En esta canoa racha que tú me mandas te atrae Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta canoa racha que tú me mandas te atrae Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata nos han cochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata nos han cochao Adiós canoa me voy pa' vete rayando la aurora me voy pa' vete Al son de la luna me voy pa' vete rompiendo la bruma me voy pa' vete Adiós canoa me voy pa' vete rayando la aurora me voy pa' vete Adiós canoa me voy pa' vete rayando la aurora me voy pa' vete Vete rayando la aurora me voy pa' vete rayando la aurora me voy pa' vete rayando la aurora me voy pa' vete ay lemas te atrae Y estos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y estos panes pa' que son Pa' comerlos con café Adiós canoa Me voy pa' meter Rayando la aurora Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter Rompiendo la bruma Me voy pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Adiós canoa Me voy pa' meter Rayando la aurora Me voy pa' meter Adiós canoa Me voy pa' meter Rayando la aurora Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter Rompiendo la bruma Me voy pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Adiós canoa Me voy pa' meter Ay adiós canoa Me voy pa' meter Música